Aunque tomemos caminos diferentes Somos amigos, no hay duda en ello Los días cuando llegamos en U.S. Los colores empujan U.S. a espalda y pecho Te convocó que voló en el patio Mientras corrimos el uniforme ajustado Dejamos revisar los dibujos que hicimos Sobre los budiches Todos ellos son nuestros testimonios Las respuestas en el parque Blanco no, las mentiras Los dibujos que están haciendo Por los hóstoles llanto Como niños nos lastigamos sin querer En el parque volcán Lejos son los dos Menos para la estación Los estudios son los que haciéndimos Sonidos son los pasos Los estudios son los que más llegamos Los estudios son los días Bueno, las cosas son los que nos danse Todos de nosotros al cielo avanzamos, no lo olvides Aunque ahora solo somos una vez que nos protege todos Nosotros no estamos solos Con mis veces, las que existen, tu mirado que terminamos en esta No importa cuantos años pasen, nunca cambies, esa tan dulce sonrisa No importa cuantos años, ¿no? La verdad, la verdad es que me siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!